Bienvenidos a un episodio más de Patas de Perro. El día de hoy los hemos traído a un pueblo llamado Columbia. Vénganse conmigo para conocerlo juntos. El día de hoy nos encontramos puebleando en California y hemos hecho una primera parada que se encuentra en el lugar en donde estamos ahorita porque ya llegamos y este lugar se llama Jamestown. Este lugar se fue construyendo alrededor de los años 1840-1850 cuando personas venían a estos lugares y a sus alrededores en busca de oro. Entonces este pueblo se fue construyendo por esas personas que venían en busca de un lugar en donde dormir, en donde comer o cosas así. Entonces este hay restaurantes y hoteles que pues ya tienen sus añitos y hay muchas cosas viejitas en este pueblo. Entonces ahorita vamos ahí a darles un recorrido para que lo vean. Aquí dice en muchos idiomas. Está en español. Gernidor para oro gratis. Este lugar que ven aquí que parece como pura tierrita y piedritas es en donde buscan el oro. Entonces de este lado te prestan como unas coladeras grandecitas pero estoy viendo que tienen los hoyos grandes. Entonces si hay una piedrita así chiquita de oro pues no la voy a poder agarrar. Pero obviamente la metes como así y luego le haces así y supuestamente sacas las piedras y todo eso. Entonces entre eso está el oro. Estas tiendas que se encuentran aquí al lado son de antigüedades y ahorita lo que veo que se ve por la ventana tienen muchas cosas como para la mesa, como centros de mesa, vajillas, copas, floreros y ese tipo de cosas. Pero pues obviamente todo es antiguo. Y aquí te venden cosas para encontrar el oro, todas las herramientas necesarias para encontrar el oro. Como el pueblo de Mazamitla, este pueblo histórico también cierra sus negocios entre semana. Y justamente el día que venimos está cerrado. Dicen que tienen el mejor café en el pueblo. Y me imagino comida porque dice groceries afuera. Y tampoco tuvimos la suerte al cruzar la calle, ya que el hotel nacional estaba cerrado. Pero disfrutamos de una caminata por el pueblo. Este hotel es súper antiguo y fue construido en 1859. Después se incendió en 1901 y se volvió a incendiar en 1927. El sentido de la historia está profundamente arraigado en cada rincón de Jamestown. En el parque histórico de Railtown ofrece recorridos en tren y eventos para la comunidad. Pero también ha sido un sitio para filmar películas y programas de televisión. Nos encontramos en uno de los pequeños museos que tiene este lugar. Y está chiquito el lugar, es un cuartito nada más. Pero tienen muchas reliquias. Entre ellas tienen unas sillas de director que se usaban. En donde venían a este lugar a filmar algunas películas. Tienen varias películas que filmaron aquí. Tienen muchas fotografías antiguas también. Y tienen muchas cositas. Y los dejo para que vean este pequeño museo. La historia de Jamestown como un pueblo fronterizo y su fiebre de oro es evidente por todo el pueblo. Tanto Jamestown como Columbia ofrecen al turista una experiencia en la búsqueda de oro. En el museo de Railtown, la historia del pueblo y su historia en la pantalla grande se ilustran con orgullo en sus paredes. Me sorprendió ver que escenas para Back to the Future y Unforgiven fueron filmadas en este lugar. El museo también cuenta con reliquias interesantes. Esta parte del museo muestra algunos boletos antiguos que usaban los pasajeros. La diferencia de precio de los boletos significó la calidad del viaje. Este libro de registro y la gorra de conductor datan de la década de los años 30. Así como las tarjetas para checar el horario. La estación ferroviaria de Jamestown hacía envíos con regularidad a Filadelfia y los recursos extraídos del área se enviaban a ubicaciones en todo el mundo. A mí me pareció fenomenal ver la plataforma y algunos trenes restaurados. De Sierra Railway es uno de los ferrocarriles a vapor más intactos en todos los Estados Unidos. Este no es el museo más grande, por supuesto. Pero ya que estás aquí explorando la historia de la fiebre del oro en este pueblo, llega a conocer este lugar para completar tu viaje. Hay un buen de lugares para tomarse fotos y videos increíbles. Después de este lugar nos dirigimos a Colombia. El día de hoy los hemos traído a un pueblo llamado Colombia. Vénganse conmigo para conocerlo juntos. El parque histórico del estado de Colombia suele estar lleno de actividades. Hay shows, paseos a caballo y una gran variedad de tiendas. Nos encontramos en este lugar en donde se recoge el oro. Antes aquí pasaba, por acá arriba pasaba un río, entonces lo que hicieron le hicieron como un desnivel para que viniera hacia este lugar en donde estamos. El chiste es que al llegar al final queda el oro más fino, entonces me imagino usan otra coladera más finita. Los hemos traído a este segundo pueblo que es Colombia y a mi parecer pienso que este pueblo está más pequeño que Jamestown. Dice que esta es la avenida principal, pero no es avenida, es una calle pequeñita, por lo mismo el pueblo, pero es la más grande de este pueblo. Ok, entonces sobre esta calle principal hay restaurantes, hay bars, hay un banco, el banco más antiguo. Ese banco está desde los años de oro, en donde la gente venía en sus caballos y con su carrocita atrás. Ahora traían el oro y lo dejaban aquí en el banco o viceversa, se lo llevaban a otros lugares. Ahora afuera de ese banco hacen un tour chiquito de aquí del pueblito en caballo y traen sus cuatro caballitos y la calandria. En México las conocemos como calandrias, me imagino así se va a llamar. Las tiendas alrededor de Colombia es lo que esperas encontrar en lugares turísticos, excepto por el herrero de Parrot, en donde tú puedes personalizar una herradura con tu nombre. La verdad fue interesante ver al herrero haciendo su trabajo, me gusta como tanto en la estación de trenes como aquí, la gente está trabajando con el equipo, las herramientas y los trabajos que la gente tenía hace 100 años. El centro del pueblo en el parque histórico no es muy grande, pero hay algunas tiendas interesantes. Puedes comprar productos de piel y sillas para montar caballos, podrás tomar fotos muy bonitas alrededor del pueblo con su emblemático paisaje. Hay mucho más en este parque de lo que nosotros grabamos y vale la pena explorarlo. Cuando ya terminas de explorar el lugar, al final de la calle se encuentra la mejor parte del viaje y es hora de comer. Nosotros habíamos venido anteriormente a este pueblo y tratamos una pizza que, Dios mío, está riquísima. Tienen la base de ajo, de salsa de ajo y la otra de ajo con sriracha. Entonces hacen una combinación y todo y está muy, muy rica. Entonces, ahorita que venga, se las enseñamos. Yo bien lista para comer. ¿Me estás grabando? Sí. Yo creo que es de las mejores pizzas que he comido en mi vida. Lo mejor que tienen de este lugar, que si pides limonada, tiene refil. Las cervezas no, pero las limonadas sí. Y este fue nuestro día por Jamestown y Colombia. Si hay un lugar en específico en California que te gustaría conocer, déjalo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver nuestros videos y recuerda que si te ha gustado nuestro video, no te olvides de darle like, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en Instagram. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Yo. Gracias por ver el video.